el día de hoy vamos a ver cómo instalar office 2021 en su última versión vamos a ver una manera muy sencilla para que ustedes lo puedan instalar este archivo le vamos a dejar en la descripción del vídeo o en el primer comentario fijado para que lo puedan descargar le damos clic derecho extraer aquí nos va a quedar esta carpeta y lo que vamos a hacer es con estos archivos vamos a ubicar el archivo install vamos a clic derecho y abrir le vamos a decir que sí y automáticamente ustedes pueden ver que está cargando la instalación cross of office en su última versión entonces vamos a esperar que se descargue toda todo el paquete completo y lo recomendado lo recomendado es que mantengan su conexión activa de internet una vez que termina la instalación que por lo general va a demorar bastante tiempo esto va a depender de su velocidad de su internet les va a quedar este mensaje que ya está listo está instalado el office entonces vamos a abrir nuestro nuestro word para poder nos vamos a ir a inicio vamos a buscar nuestro word acá lo tenemos le damos un clic y esperamos que se abra nuestro programa bien podemos irnos acá en cuenta y acá ya pueden ver que tienen actualizada la última versión es una versión es un preview pero cuando se lanza la versión la versión oficial de manera automática se va a actualizar y y y y y